Amigos bienvenidos a la Zapada Express, les traigo lo más sonado de la frándula nacional e internacional, empezamos. Don Day y Samantha Gray volvieron, al parecer la parajita se está dando una segunda oportunidad, varias personas los encontraron muy acarameladitos este fin de semana en Cuenca. Gabriela Paz Niño, fuera de en contacto, la reina del Instagram se despidió de su público con un mensaje que dejó en las redes sociales, mencionando que deja el programa para dedicarle más tiempo a su familia. Muchos rumores circulan en el Canal de Cerro, que los productores y ella no llegaron a un acuerdo económico, por lo cual ya no va más en Ecuavisa. Carlos José Matamoros, el rey del Prime Time, el conductor de BLN menciona que actualmente es el presentador más experimentado que tiene el Ecuador, además recalcó que Jorge Heredia es mejor presentador que Eduardo Andrade. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, reportó para ustedes Yamil Mendoza, Somos La Zapada e Idear Producciones.